Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal 11, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en la pantalla de Canal 7. Hola Anto, ¿cómo estás? Hola Anabel, muy bien, muy contenta como decías de estar una vez más aquí en Portal 11 con ustedes que seguramente están desde su casa viéndonos. Muy bien, hoy tenemos Conectados que es un programa donde, en realidad es una sección, no vamos a decir un programa, donde te mostramos a chicos, docentes, investigadores, egresados de la UNCE que se encuentran ahora en el exterior realizando estudios o investigaciones y nos cuentan qué es lo que están haciendo vía Skype. También vamos a tener la invitación de la visita de un investigador que nos va a comentar acerca de una propuesta alimentaria promisoria. También tenemos postales antigueñas, esta vez Juan Carlos Reyes nos trae la Iglesia de la Merced para conocer. Y para finalizar vamos a presentar la columna con columnistas de aquí, de los radios de la Universidad. No te muevas de ahí, ahora empieza Conectados. Conectados Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. Un gustazo conectarnos desde aquí, desde España, escuchar una voz distinta argentina más que nada. Hoy nos conectamos con Santiago González Mónaco. Él es estudiante de Ingeniería Civil y se encuentra en España continuando sus estudios. Contanos, ¿dónde estás actualmente y qué estás estudiando allá? Estoy en la Universidad Politécnica de Valencia. La verdad que es una de las más lindas y prestigiosas de aquí de España. Y bueno, yo en la Argentina, estoy en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, estudiando Ingeniería Civil. ¿Cuánto duras tú este día? Mi estadía, bueno, yo el 25 de enero a Madrid. Y las clases empezaban el 1 de febrero. Empezaban a full, la verdad, a febrero y la mitad de más ha sido a full. Y terminan, dependiendo de la carrera y dependiendo del tipo de materia. Algunas pueden ser objetivas, otras pueden ser materia de grado común, dependiendo de las objetivas. Fines de abril, principio de mayo. Y lo que es carrera de materia de grado comunes, obligatorias, terminan en mitad de junio aproximadamente. ¿Qué opina de estos programas de becas que brindan oportunidades de viajes al exterior? Sí, la verdad que es un fomento increíble. Es muy bueno para nosotros. No solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista personal y profesional al futuro. Porque esto nos va a servir para toda la vida, en el sentido de que uno genera contactos, el mundo empieza a quedar un poquito más chico, porque empieza a decir, ah, pero si me venía hasta aquí, porque mañana no me pudiera estar allá. Generalmente se crece bastante aquí. Y es bueno para nosotros, porque la verdad crecemos aquí, crecemos en Argentina. Significa que vamos a poder trabajar muy bien en Argentina en el futuro y vamos a ser más eficientes. ¿En qué consiste la beca Santander? Es una beca que tiene, prácticamente uno se presenta, tiene una serie de requisitos, se hace un orden de mérito y dependiendo por la facultad, el orden de mérito se elige, o es la persona que viaja, o quienes somos los que viajamos. Y bueno, la beca te ayuda con 35.000 pesos en ese momento. Y bueno, uno después se encargará, es absolutamente todo. Imagino que estando allá, puedes mirar desde otra perspectiva la formación universitaria en Argentina. La verdad, la verdad que yo agradezco, en realidad no sé por ahí a quién agradecer, pero agradezco mi país, la verdad que es tan fuerte, y que tiene eso. La universidad gratuita es un lujo, porque no solamente es gratuita, sino que excelente a nivel mundial. ¿Cómo será tu regreso a Argentina? ¿Y qué tienes pensado hacer una vez que estés aquí? Y la idea, bueno, es seguir con el tema de mi investigación, que estoy trabajando con un profesor en la investigación, y bueno, ahora me gustaría seguir con eso, con muchas ganas, con muchas ideas, que no es que las haya copiado, sino ideas que uno ve aquí y dice, che, se las podría moldar para allá, porque está faltando, cosas así, y voy con muchas ganas. Bueno, Santiago, muchas gracias por conectarte con nosotros y por habernos contado tu experiencia en el lugar donde estás. Perfecto, muchísimas gracias por haberme contactado y bueno, por tenernos en cuenta nosotros que estamos aquí, y bueno, un gustazo haber compartido con vos. Nos vamos a un pequeño corte, y enseguida volvemos con más Portal 11. Seguimos con más Portal 11, y ahora estamos en la nota de la semana con una invitada investigadora de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Ella es Miriam Villarreal y es doctora en alimentos. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Antonella? Bien, muy bien. Vamos a comentarle a la gente que has venido a contarnos acerca de un proyecto de investigación en el que estás trabajando hace bastante tiempo, y en el que propones una alternativa alimentaria, ¿no es así? Bueno, desde nuestro grupo de investigación lo que estamos haciendo es trabajar en todo lo que es el aprovechamiento integral de los frutos del monte de la región semiárida argentina. Bien. Vamos para que la gente nos entienda, ¿cuáles serían los frutos del monte? Los frutos del monte son los que normalmente conocemos como alga yoba, vinal, chañar, mistol y tin. Puntualmente nosotros estamos haciendo fuerte en alga yoba, mistol y chañar. Bien, ¿y tienen dos líneas dentro de lo que es el proyecto? El proyecto fundamentalmente lo que trata es de realizar un aprovechamiento integral de lo que son los frutos del monte, desarrollar tecnológicamente equipos que permitan incorporarlo a cadenas productivas, y la idea es ir haciendo ensayos pilotos que nos permitan ver la industrialización de los mismos. Bien, ¿a qué te refieres cuando dices aprovechamiento integral? Concretamente lo que tratamos de ver es todas las alternativas de productos alimentarios destinados al consumo humano o al consumo animal que podemos ir obteniendo a través de aplicar un proceso productivo. Bien, concretamente extraen los frutos y ¿qué hacemos? Te cuento más o menos qué serían los productos o subproductos que podemos obtener. Nuestra idea en principio era trabajar para generar harinas para consumo humano. Dentro de ese proceso de harinas tenemos distintos subproductos con distintas características nutricionales. Eso nos permitiría a su vez algunos productos intermedios, emplearlos para generar premezclas para consumo animal, pellets, también se puede trabajar con bebidas de distintas características para usarlos. Bien, ¿y de qué se trata la otra línea que es el desarrollo tecnológico? Dentro del mismo proyecto, de manera integral y unitaria, lo que estamos haciendo paralelamente y simultáneamente, mientras se va generando y definiendo procesos, lo que hacemos es ver qué tipo de equipos deberíamos adaptar, construir o diseñar para poder incorporarlos en los procesos. Ah, bien. Hay un punto que me comentabas antes de salir al aire, acerca del trabajo, de cómo se vinculan con organizaciones. Contame sobre esto. Esta tarea no la podríamos realizar si no trabajáramos a la par de organizaciones rurales o asociaciones o cooperativas que tienen la producción de estos frutos. Entonces, lo que estamos tratando es de incorporar buenas prácticas de recolección, tratamientos post cosecha, secados, se está tratando de aprovechar secado solar, y a partir de ahí recién incorporarlos a los procesos productivos. Y lo hacemos con organizaciones rurales. Bien. Básicamente, ¿los capacitarían a estas organizaciones? Lo que hacemos es una tarea simultánea en distintos ámbitos. Una es la capacitación, otra es que trabajen con entrenamientos en planta piloto de procesamiento de alimentos para ver cómo se manejan distintos tipos de equipos. Y también hay una beta que no deja de ser importante, que nos ayudan especialistas, que es la comercialización y la apertura de mercados en la provincia o en la región. Qué importante esto de hacerlos parte de este proceso, que justamente son los que extraen la materia prima para que puedan trabajar. Tal cual. Bien. Y comentame, Miriam, acerca de los premios y reconocimientos, que es un proyecto que tiene ya bastante trayectoria, sé que ha tenido muchos reconocimientos. Lo más importante que nos parece como equipo de trabajo es la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento que nos permitan adquirir equipos para seguir investigando, instalar líneas pilotos, ya sea en la universidad o bien líneas semi-industriales en alguna de las organizaciones, de tal forma que ellos mismos vayan generando valor agregado a los productos y generan una fuente de trabajo, revalorizan los frutos que de alguna forma siempre se han usado, estos frutos se han usado ancestralmente. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo en el tiempo y la idea es revalorizarlos por lo que significa económicamente o por lo que pueden significar económicamente para las comunidades. Y justamente hacer crecer el desarrollo productivo aquí en la provincia. Exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, Miriam, te agradezco mucho, así que es un tema bastante, muy bueno para conocer en qué están trabajando los investigadores de la UNCE y sobre todo saber que no solamente se trabaja hacia adentro, sino que se trabaja hacia afuera con la comunidad. Así que te agradezco mucho que hayas podido venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nosotros seguimos con más Porta LUNCE después de esta pausa. Seguimos con más Porta LUNCE y ahora vamos a presentar una sección que es postales santiagueñas a donde vamos a conocer la historia de una iglesia. Así es, Juan Carlos Yeyes nos trae la Merced. En 1557 arribaron a esta tierra los primeros padres mercedarios. Lo hicieron para evangelizar al aborigen, para propagar la palabra de Dios. Y no tardaron en edificar un convento y anexo al mismo este templo, el Templo de la Merced. Años después, los desbordes del río Dulce se llevaron la mitad de la ciudad, casas reales, la cárcel. Las crecientes dañaron los muros de Santo Domingo y derrumbaron al Templo de la Merced. Este fue reconstruido y hasta llegó a ser sede provisoria de la Catedral santiagueña cuando ésta también sufrió los embates de la naturaleza. El 4 de julio de 1817, un terremoto dañó la estructura del templo y fue preciso ocuparse nuevamente de su reparación. Gracias a la gestión del gobernador Juan Felipe Ibarra, fiel devoto de la Virgen, se levantó un nuevo templo. Simultáneamente también se construyó la iglesia de la vieja Villa de Loreto. De similar estructura arquitectónicamente, la iglesia de la Merced es muy simple. Estilo colonial, líneas rectas, techo a dos aguas, una torre campanario que a mediados del 1800 debe haberse visto realmente majestuosa. Gruesas paredes, tirantería de quebracho y tejas, pesadas puertas y grandes ventanales. La imagen de la Virgen Generala del Ejército Argentino, título otorgado por el general Manuel Belgrano, fue tallada en madera por Felipe Taboada, sobrino del brigadier general don Juan Felipe Ibarra, quien la obsequió a igual que el bastón de mando, de hasta con empuñadura de oro, reliquia que tradicionalmente se usa en las ceremonias de transmisión de mando de los gobernadores de nuestra provincia. Felipe Taboada, uno de los primeros grandes plásticos santiagueños, nació en Matará, y siendo niño contrajo una enfermedad que lo dejó con una seria afección motriz en sus piernas. Pese a todo, cultivó su vocación artística hasta convertirse en extraordinario pintor y escultor al mejor estilo cusqueño. Su tío, el gobernador, le encargó la decoración de la iglesia a la merced. Aplicó la artesanal técnica del vitró en las puertas del templo, con imágenes de la Virgen, escudo de la Orden Mercedaria, los clavos de la pasión y otros símbolos religiosos. Durante ocho años, talló en madera, con la ayuda de los maestros santeros Guzmán y Ábalos, a una imagen de Cristo crucificado y al Señor de la Misericordia. Allí quedaron grabadas hasta que en el año 1861, un terremoto rajó los muros y dio por tierra la obra creativa de Felipe Ibarra. Su tío, don Juan Felipe, el gobernador, falleció en el año 1851. Su cuerpo fue sepultado en uno de los patios interiores del convento de la Merced, vistiendo el hábito de mercedario de acuerdo a su último deseo. Veinte años después, por desenfrenadas motivaciones políticas, profanaron la tumba. El convento de la Merced fue tomado por la fuerza y los restos del brigadier general desparramados por la calle 24 de septiembre, desde donde el padre Joaquín Ferrando los recogió para enterrarlos nuevamente en el interior del templo, en una tumba de ubicación desconocida, por cuanto quien la excavó guardó celosamente durante toda su vida el secreto del lugar donde lo hizo. Actualmente, al entrar al templo de la Merced, podemos observar una placa de mármol que fue mandada a esculpir por numerosos santiagueños partidarios de la causa federal de don Juan Felipe Ibarra. La placa recordatoria que vemos fue descubierta el 16 de junio de 1966, año del sesquicentenario de la independencia y al cumplirse 105 años de la muerte del prócer santiagueño. Y nos vamos del templo de la Merced después de conocer su dilatada historia. Antes de hacerlo, dejemos apuntado que el 24 de enero de 1942 esta iglesia fue declarada monumento histórico. Nuestro próximo encuentro con postales santiagueñas será para tratar un tema que también es del interés de todos. Vamos a hablar de una institución educativa centenaria en nuestra provincia, el Colegio Nacional Absalón Rojas. Será hasta entonces. Muchas gracias. Un muy buen mediodía, Santiago del Estero, señores usuarios y consumidores. Estamos en vivo para vos en este nuestro tu programa, Letra Chica, para conocer mejor tus derechos como consumidor. Primeramente, quiero saludar a nuestros amigos del portal UNCE que están aquí con sus cámaras grabándonos para proyectar nuestro programa. Lo que hoy hagamos en nuestro undécimo, sí, el décimo primer programa de radio que lo hacemos gracias a ustedes, va a salir en el portal UNCE el día sábado a las 14 y 30 en Canal 7. Vamos a tratar el tema del turismo estudiantil, de nuestros chicos que cada vez más realizan sus viajes de estudio y qué es lo que ocurre con los servicios que ofrecen estas empresas de turismo. En la prestación de este tipo de servicios, de paquetes de turismo estudiantiles, que no es lo mismo que el que presta cualquier empresa de transporte. Muchas dudas, muchas dudas generadas. Como una cuestión preliminar, como primera medida, recomendar y antes de contratar con cualquier tipo de estas agencias estudiantiles, consultar y verificar si esa agencia tiene el Certificado Nacional de Autorización de Turismo Estudiantil. Solamente son empresas que cuentan con esta certificación y esta autorización de la Secretaría de Turismo de la Nación las que pueden realizar y transportar alumnos en este tipo de destinos. ¿Puede ser cualquier destino? No. Solamente destinos denunciados y que las empresas declaran ante la Secretaría de Turismo de la Nación como destino de los estudiantes. En este sentido, las cuotas que los padres pagan a la empresa con la cual contratan van destinadas a un fondo de fideicomiso. Tamaña garantía que ese fideicomiso, en caso de incumplimiento de la empresa, debe garantizar el viaje a los estudiantes. Razón por la cual, no es un tema menor esto, de pedirle a la empresa, de solicitarle que exhiba este Certificado Nacional de Turismo Estudiantil. Lo importante del fideicomiso, porque lo que hace básicamente es garantizar el viaje. En Santiago hemos tenido ya estas desagradables situaciones en donde a numerosos cursos de fin de año se los ha dejado sin su viaje, porque a través de maniobras delictivas, o supuestas empresas que no estaban inscritas, y por ende no solo pierden la plata, sino también el viaje. Eso está bueno aclarar lo que hace este fideicomiso. Exactamente, que no necesariamente porque sea una empresa de transporte, tiene que ser empresa de turismo estudiantil. Hay otros temas, Humberto, discúlpame, que le preocupan a los padres, y son los servicios que realmente presta la empresa de turismo. Exactamente. ¿Qué es lo que comprende y qué no comprende? Porque llegas al lugar del destino y te encuentras con que si quieren hacer tal excursión, si quieren la bebida, si ustedes tal servicio, tal otro, el tema va a partir. Exactamente, bueno. ¿Cómo nos cubrimos antes? Con esta certificación de la Secretaría de Turismo de la Nación, esta garantía que la empresa tiene la obligación de exhibirle a los padres, debe mostrar o debe exhibir también la contratación de la hotelería, de las excursiones diurnas, porque las excursiones nocturnas, llámese boliches, no están incluidas, no las contemplan. O sea, quien vende boliches que están garantizados, de alguna manera, falta la verdad, miente. Solamente son excursiones diurnas las que deben estar cubiertas por este tipo de empresas. Bueno, hay una obligación bajo pena de sanción, porque si la empresa no está anotada, no se la va a poder sancionar. Por eso los padres no tienen que tener ningún tipo de vergüenza o de reque mora requerir la certificación, ¿no? Debe ser exhibida. Después no se la puede, de alguna manera, penalizar ante cualquier falta o incumplimiento. Es fundamental lo que estás diciendo, porque es una forma de alertar también a la gente, al usuario santegueño, al padre común y corriente, que normalmente paga los viajes de estudio, que toda esta información es fundamental. Al momento, vamos a decirlo, post-servicio, ¿bien? Porque nos encontramos con que ha habido un gasto adicional, porque no nos cubría tal excursión, o bien, porque determinados pasajes no estaban cubiertos, o el hotel no era el que estaba especificado en el destino. Y después sucede lo que hablábamos recién del famoso fideicomiso. Empresas que no están registradas, no solo no nos van a poder prestar el servicio, en caso de que nos presten un servicio deficitario, no vamos a poder reclamar o solicitar un resarcimiento. Hemos llegado al final y vamos a agradecer a toda la comunidad universitaria que nos apoya en la producción del portal, también a ustedes que nos siguen todos los sábados. También le vamos a agradecer a la turca Abdala, que es la dueña de Cemento y Quitapenas, que nos colabora con el vestuario para el portal UNCE. Recomendamos que vayan a ver la colección nueva que ha llegado ahora. Te invitamos a vos y a todos los que nos están mirando, a que ingresen a nuestra página del Facebook y a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la semana que viene.